¡Hola Pika! Con Pika nos fuimos a la feria del Sportfest para ver qué deportes nos ofrecen este 2016. Hay fútbol, hay fútbol, hay fútbol, hay fútbol, hay escalada, hay lanzamiento de frisbee. La esgrima, me he sentido muy bien con la esgrima, aunque al entrar a ponerme el traje me ha asustado mucho. Es un deporte en el que se toca con tres armas, que son el florete, la espada y el sable. Es un deporte de contacto físico y por eso te debe usar protección. La raqueta se toma de dos formas, europea o clásica, que es con el dedo índice y pulgar de la siguiente forma. El dedo índice en esta parte y el dedo pulgar en esta de acá. Y los otros dedos simplemente envuelven la raqueta. La experiencia es muy divertida, hay muchas actividades para probar y para hacer. Yo probé la de ping pong, que soy muy mala. Hice también pole dance, que es muy divertido, pero es bastante adolorido y en este momento mis brazos están muy adoloridos. Más que todo, como deporte, nos sirve para desestresarnos, nos sirve para que nuestra mente esté abierta. No se usa mucho la fuerza, más que todo la técnica. Y entonces, para esto también nos enseñan las caídas, que son importantes para no golpearnos la cabeza y para no lastimarnos, más que todo, porque es un deporte de contacto. No me llegó ninguna bala, estoy intacta, cero, cero, caino. Venir a este festival de deporte aquí en La Paz ha sido increíble. Porque he visto muchos deportes en un lugar solo, o sea, son demostraciones, pero realmente, por ejemplo, jugar béisbol acá no es tan factible en La Paz. Sí hay pequeños grupos, pero practicarlo, agarrar un bat, agarrar una pelota de béisbol es increíble. La feria está muy bonita, te diviertes mucho, hay muchas actividades que hacer y terminas muy cansado después de todo. ¡Suscríbete al canal!